Vieron que les dije que se iban a ir Ya vamos a empezar pasando ¡Quieta niña! ¡Quieta! ¡Ja pues! ¡Ja! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Busque! ¡Busque! Dejen de pasar, dejen de pasar ¡Busque! ¡Me pasé! ¡Canal! ¡Campártele! ¡Campártele! ¡Canal! ¡Campártele! ¡Busque! 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 Todas esas ramas que vieron que pegaron en la cámara yo me las pasé llevando con la cara Hola hola mi gente por aquí andamos en un videíto nuevo miren aquí andamos viendo a las vaquitas nos hemos venido en el caballo las vamos a llevar a que tomen agua y pues por aquí andamos miren ahí estaban las vaquitas sombreándose miren ya llegaron allá ahí van todas ahorita vamos a descansar un rato los caballos y pues mostrarles cómo van las vacas ahí está el viejo Pepe miren por aquí se ha quedado el Pepe Pepe ahí se corre va Pepe ahí se corre va miren ahí sí corre el condenado ya van buscando a las vacas para allá abajo nosotros vamos a descansar un rato por aquí ahí andamos a Teo también con la yegua aquí lo vamos a hacer un ratito en esta sombra vaya miren ahí llevamos a las vacas entendamos en el bronco entendamos en el bronco vamos a la moneda quieto 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 ahí van vámosle niña vámosle Pepe vean cómo se mira el paisaje qué lindo miren qué lindo está el paisaje Pepe apurate viejo vámosle Pepe agua agua Pepe agua vean qué lindo está el paisaje hoy me vino a ayudar Mateo que anda allá miren a la yegua y yo un amigo después que vengamos de darles agua a la vaca les voy a poner vitamina a Pepe y a los demás terneros por eso me vinieron a ayudar así que la llevamos miren vean cómo se mira el grupo ya dejaron barrido el cotrero ya ya lo dejaron bien pelón aquí tienen pero tienen todavía les alcanza váyanse adelante o déjenlas que se vayan si allá lo vamos a pasar allá van saliendo todos allá y ahí van con todo tópela por Mateo agua busque 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 tal vez no se nos alocan porque no va nadie en adelante traete allí traete a Pepe voy a ver si me le puedo pasar yo a esta ojalá que quieta niña quieta quieta que no se vayan y recto para el río agua, agua, agua venga agua, agua no se va a venir recta eso al menos buscaron agua, agua al menos buscaron ya no se fueron rectos porque si se fijan aquí es una cruz calle cruza entonces la otra es que se vayan a querer pasar el río y se vayan recto por toda la calle pero ya vamos a ver porque ahí van corriendo van las locas quieta niña quieta quieta ya se van a desmadrar ahí pura carrera van bajando miren sombra quieta sombra ojalá que no se vayan a pasar que tomen agua y que se queden allí ya vamos a llegar al río agua niña agua ve la fortuna vieron que les dije que se iban a ir ya vamos a empezar pasando quieta niña quieta que bonito busque 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 vuelva vuelva que bonito bien me supuse yo que se iban a venir recto porque como no venía nadie en adelante quieto 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 arrealas que no se vayan que no han tomado agua oh 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 quieto 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 vean no tienen nada de sequía las vacas miren ahí van bloqueando por abajo así es que ya las vamos a llevar de nuevo por el potrero porque no quieren venga 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 niña venga 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 uuuh vamos niña venga 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 quieto niño pues que niña una fortuna busque hasta ya vienen saliendo las últimas miren hoy si era un problema estas locas como no tenían nada de ser porque venimos algo temprano entonces ahí andaban que sólo eran carreras que se nos iban para un lado también no nos organizamos bien porque no iba nadie en adelante allá vienen ya y pepe venga 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 niña tesoro busque no tesoro crees que ya no se van para allá para aquí recto para pasarles a ésta porque si no se van a quieta niña quieta es sólo carrera la pausada vaya pues déjenme pasar déjenme pasar me pasé todas esas ramas que vieron que pegaron en la cámara yo me las pasé llevando con la cara no me las pude quitar se me cayó la gorra y todo tal vez me las recogen aquello ya cuando 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 vayamos de regreso lo voy a pasar recogiendo pero que porrazo arréguela va que si pues que niña busque busque ah que bonito no quieren entrar no vamale entro pues entro pues no me dieron la cachucha por ahí ahorita vamos a agarrar al príncipe le vamos a poner vitamina ya después vamos a ponerle a pepe también porque el viejo pepe no está vitaminado no no te lo quites ah que condenado se lo quitó se lo quitó ahorita lo agarro venga 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 niño venga venga pues ella está condenado cuidado con el toro cuidado con el toro vengase vengase venga niño venga pues vengase venga chulo venga niño vamos a ir a topar ahí al palo vamos a ir a topar ahí al palo al príncipe ahí al pepe los vitaminamos por donde está el príncipe ahí está el príncipe miren ya está apoyado desparasitado y vitaminado nuevamente y el pepe también desparasitado y vitaminado a estos terneros solo les había puesto vitamina la otra vez que vacunamos a todas las vacas en general solo les habíamos puesto vitaminas entonces no los habíamos desparasitado pero ahora sí pepe sufrió doble pullón le pusimos dos centímetros de Ectomax y tres centímetros de de catosal ya vamos a ver si pepe pues se hace un poquito más rápido o si sigue lo mismo de tortuga entonces no les pude grabar porque el príncipe se había se había puesto algo loquito pero luego terminamos de vacunar y pues el que fue más fácil fue pepe pepe si ni siquiera se movió entonces lo desparasitamos como les digo y pues primeramente dijo que le caiga bien la vitamina a ver a ver qué efecto tiene el pepe y igual en el príncipe porque como la vaca ya lo destetó entonces se ha sentido lo que es el cambio ya ya no le da de mamar la vaquita porque secó lo que es la leche con el antibiótico y pues por eso el ternero ha sentido en cambio miren este el tesorito este es un condenado como miren ahí está mamando él está bien pero bien chulo entonces a este ya no le pusimos porque este jodido no le necesita ahí le saca la leche todavía a la fortuna y pues ahí están las vacas miren ya le hicieron entrada a lo que es este potrero unos que unos cinco no unos cuatro días más que anden aquí quizás y las vamos a mover para el otro potrero de aquí abajo para que se vengan a rebuscar pero que dejen barrido aquí para que si aproveche lo que es el rastrojo miren la manera si está hermosa esta navilla Pepe que pasó a mi niño que pasó ya vas a ver que te vas a poner Pepe que hasta vas a bailar que miren carita de enfermo tiene Pepe gente no sé si será porque venía casado Pepe venía mira yo cara de enfermo le veo a Pepe o creen que porque esté cansado pero ya con esa desparasitada y vitaminada vas a sentir alivio Pepe vas a sentir alivio cara de enfermo te veo fíjate no sé si será cara de cansancio o qué ahí están las vacas ya rebuscando se me ven las condenadas fueron raras las que tomaron agua no tomaron todas entonces mañana vamos a venir temprano porque van a pasar si le llueve ahora se van a alivianar algo porque el zacate va a estar mojado entonces ahí sí se van a van a aprovechar pero si no mañana va a ser de venir temprano para que tomen agua ahora sí estuvieron un poco más de locas Pepe qué pasó qué pasó mi viejo qué tenés qué tenés vos te veo mal qué tenés qué tenés qué tenés mi viejito qué tenés moneda monedita qué pasó mi niño vean vean cómo anda la moneda gente yo cada vez que pasa esta moneda la veo más hermosa te veo más hermosa moneda primeramente Dios aquí miren cómo se le mira la burita sí hombre salió cargada está condenada va a ser una belleza ya cuando ande por París cómo se va a ver de llenita todas están amamantando miren Pepe por aquí anda bueno creo que hasta aquí vamos a dejar el video espero que les haya gustado no olviden suscribirse dejar su buen like saludito mi gente